Hola mis hermosas herras de luz, pues estamos en un video más de este maravilloso canal de geología y metafísica con Vanessa Ong y seguimos con los rituales para el éxito en los negocios, los rituales para atraer la clientela y las ventas. En este video vamos a hablar de un ritual para atraer las ventas y multiplicar el número de clientes, así que mis hermosos preciosos, a tomar lápiz y papel que vamos a dar los ingredientes y enseguida les voy a comentar cómo es el proceso para elaborar este ritual para atraer más clientelas y más ventas a nuestro negocio. Recuerden que es muy importante empezar todos los rituales que son para atraer, para el éxito, para la prosperidad, empezarlos a partir de luna nueva a luna creciente, terminamos en luna llena, algunos rituales se pueden hacer en luna llena, otros no, pero los rituales para la prosperidad, la abundancia y el éxito siempre se deben de iniciar los primeros días de luna creciente. Así que mis hermosos preciosos, lo que vamos a necesitar para esto es un pedacito o trozo de tela verde, porque necesitamos hacer un saquito, un saquito verde pequeño, así pequeñito, no tiene que ser muy grande. Si no puedes conseguir un pedazo de tela verde, pues alguna tela que tú tengas en tu casa o ropa que ya no uses, pero siempre la tela tiene que estar limpia, así que si es alguna prenda que ya ha tenido tiempo guardada en el closet o guardada que ya no te has puesto de bastante tiempo, dale una lavada, ponla a los rayos del sol y ya después trozas con las tijeras el pedacito de telita para que puedas hacer tu saquito y debe de ser cocido con hilo verde. Recuerden también que el color de la tela no debe de ser muy oscura, así que un verde bonito, un verde brillante, un verde que les nazca y para que ustedes sientan que es el color de la prosperidad y la abundancia. Bueno mis hermosos preciosos, a mi lo que van a necesitar es una cucharada de anís en semilla, recuerden que ya les había comentado que hay dos tipos de anís, uno que es anís estrella y el anís en semilla. El anís en semilla es muy semejante al tamaño y la textura del comino, pero no es comino, es anís en semilla, así que son muy parecidos. Si no sabes cuál es la diferencia entre el anís en semilla y el anís estrella, ve al internet y pon anís de semilla para que veas cómo luce y así sepas cuál es para cuando te toque hilo a comprar, pues ya sepas y tengas una idea cuál anís debes de seleccionar. También vas a necesitar una cucharada de canela en polvo, una cucharada de clavo en polvo también. Así que las tres partes deben de ser iguales, el de la canela, el del clavo y el del anís. Así que cucharadita de cada uno. Si vas a usar un saquito grandecito, pues la cantidad de los ingredientes debe de ser el mismo, no porque hagas un saco grandecito, le vas a echar más o menos, no. Es una cucharada por cada uno. También vas a necesitar una cruz de caravaca. También si no sabes cuál es la cruz de caravaca, también vete al internet a buscar para que sepas cuál es. Si se te dificulta conseguirla, porque generalmente la venden en plata o la venden en algún metal, pero en madera, también algunas veces están grabadas en madera, pero si no la puedes conseguir en ninguno de estos metales o maderas, la puedes imprimir. Tú solo agarra la imagen del interneo de tu celular e imprime la color. Hazla de un tamaño pequeño porque necesitamos pegarla en el frente del amorralito que ustedes van a hacer o del costalito pequeñito. Van a necesitar que la hagan del tamaño más o menos del moralito que ustedes van a hacer. Así que también es bien importante que la tengan porque es una de las cosas claves para este saquito que van a hacer para atraer los clientes y atraer las ventas. ¿Dónde puedes utilizar este saquito y qué es los beneficios de hacer este saquito? Bueno, los beneficios son que te ayuda a mejorar las ventas y atraer más clientela. ¿Dónde lo debes de poner? Si tienes un negocio donde tienes tu caja registradora, pues adentro de la caja registradora sería el lugar adecuado y perfecto para poner este saquito. Si tú te dedicas a las ventas por teléfono, entonces lo pondrías cerca del teléfono donde tú trabajas, donde reciben las llamadas y hacen las llamadas. Si por ejemplo tienes tus ventas o tu negocio por internet, entonces pondrías el saquito cerca de la computadora, cerca de donde tú estás trabajando. Ahora, este saquito es muy importante que no lo prestes, que no lo toque nadie, que solamente lo tengas tú y sepas dónde lo pones. Muchas veces pues tenemos trabajadores que trabajan con nosotros, así que toma la precaución de ponerlo en un sitio seguro donde no lo vayan a tocar y no lo vayan a mover de sitio porque debe de estar estable. Este saquito nos ayuda como te comento a mejorar las ventas y atraer más clientes porque como está ahorita la situación a veces los negocios tienen unos altibajos y se nos dificulta a veces mantener un nivel económico estable en cuestión de negocio. Así que mis hermosos preciosos seres de luz, si estás pasando por esta situación de que tus clientes o tus ventas han bajado drásticamente, te recomiendo que hagas todos los rituales del éxito en los negocios, rituales para las ventas o para la clientela que voy a estar poniendo en nuestro maravilloso canal de angiología y metafísica. Recuerda hacerlo con disciplina, con fe y confianza de que las cosas van a funcionar y tener pensamientos positivos para que así tu magnetismo de tu aura se fortalezca y le puedas ayudar a tu negocio a que vaya hacia arriba con más prosperidad y más abundancia. Recuerda que si es primera vez que ves este video y te gustan los videos de ángeles, de metafísica, de rituales, no olvides suscribirte a este maravilloso canal y hacerle clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video o haga una transmisión en vivo pues puedas participar con nosotros mis hermosos seres de luz. Así que no se pierdan los siguientes videos que vamos a estar poniendo en este maravilloso canal de geología y metafísica porque estaremos hablando de rituales para la prosperidad, para la abundancia y también muy pronto rituales para purificarnos, para ayudarnos. Así que mis hermosos seres de luz no se pierdan los próximos videos. Les deseo un excelente día, un excelente tarde, un excelente noche dependiendo donde me estén viendo, dependiendo de su país. Así que muchísimas gracias, se despide de ustedes su maestra de geología Vanessa Ohm. Gracias.